¡Hola, hola! Yo soy Manuela Giraldo y mucho gusto si aún no me conoces. Este es el segundo video del año. Me encanta hacerlos para este canal, pero esta vez lo quería hacer diferente, algo nuevo para mí. Entonces vamos a hacer un lo que pedí versus lo que recibí. Me pedí cosas demasiado variadas para fiestas. Aparte pedí bolsos, pedí zapatos, pedí de todo. Empecemos. Siquiera sé cómo empezar. Voy a empezar por esto. Vamos a empezar con este bolso que en la web se veía súper lindo y en definitiva la calidad no me decepcionó. Siento que se ve divino y lo que me encantó fue que tiene dos formas de ponerse. Pues lo podemos llevar así en la mano o aquí. Entonces ajustamos, nos lo ponemos aquí y ya siento que es muy lindo. Y a mí me parece muy duro conseguir bolsos negro y rojo. Me encantó la calidad, me encanta como que la cuerdita sea así, 10 de 10. Vamos a seguir con este set. Así es como me queda este set. Me parece que está lindo, como que me lo puedo poner mucho para ir a la universidad. Me encanta pedir sets en Shein. Es tal cual lo que prometía la foto. Me voy a poner acá para que ustedes vean cómo es la parte de abajo del pantalón. Con una seda, tiene brillito. I like it, I like it. Aunque en definitiva este como que no es mi color. Aquí ya vamos con este otro set que me encantó. Este me lo puse el día de mi cumpleaños. Rainbow y Kiara. A pelear otro lado, señoritas, que estoy grabando. Pobrecitas que eran más achantadas. Digamos que mi lo que pedí versus lo que recibí sería diferente. Porque este lo vi en la página de Instagram de Shein en un video que hizo una influencer. Entonces yo ya sabía cómo le había quedado a ella y por eso me antojé de él. Le doy un sólido 10 de 10. Me encantó, me encantó la tela. Me encantó todo. Aquí ya me puse el pantalón. Que en definitiva... Ah, sí, yo creo que me lo pondría con un topsito, claro. Y me quedó espectacular. Entonces también la vamos a dar un 10 de 10. Recuerden que tenemos descuento en Shein con el código MANUELA. Y abajo les dejo todos los links de todas las prendas que van a aparecer en este haul. Este en la foto se ve espectacular. Si me queda, yo creo que va a ser un pantalón demasiado cómodo. Entonces, let's go for it. No es muy mi estilo porque yo siento que yo a veces soy un poquito más classy y así. Pero esto me lo pondría 100% para ir a la universidad. Es tal cual lo que esperaba. Y el largo también me queda perfecto. También lo di 10 de 10. Y ahora me estoy enganando a probar los pantalones. Y no me quedan. Estoy triste. Este es un momento triste, pero sigamos. A este le vamos a dar un 0 de 10. Voy a hacer un disclaimer porque el pantalón no merece un 0 de 10. La verdad, el pantalón es divino, la tela es divina. A este pantalón le doy un 9 de 10. Pero vean, por favor, esta foto de mi hermana en París con ese pantalón. Porque me tocó regalárselo. A ella se lo veía espectacular. Y pídanlo una o dos tallas más grandes. Esta literalmente fue amor a primera vista porque es un chaleco como en jean. Se presta muy bien para lo que sea. Entonces, a esta... Sólido, sólido. 10 de 10. La calidad de este todo me encantó. Hace mucho quería pedirme un gabán. Este es de una de las marcas de Shein que se llama Daisy. Es de una marca muy buena. O sea, tiene como la mejor confección dentro de Shein. Y este es el gabán que pedí. Me pareció divino. Para el frío, frío, frío... No. 9 de 10 porque perfecta no es. Pero sí es muy linda. Y antes de irnos con vestidos y tacones. Porque me pedí muchos tacones. Vamos a probarnos el último set que era perfecto para fiestas como el fin de año. Para si ustedes todavía están into the brillo era. Antes de mostrárselos completo, vean la tela. De verdad está muy bien hecho. Yo sé que ya no todos estamos como en este mood. Pero está muy lindo. A este le voy a dar un 8 de 10 porque ya no estamos en la temporada. Es como de comprar brillos. Pero en definitiva, sí estamos buscando cosas como para salir de noche y así. Está muy nice porque todo puede quedar funcionando. El blazer para un clima frío, perfecto. Y esta falda para clima caliente para salir de noche. 10 de 10. Next. Ahora sí empezamos con los vestidos. Tenemos este. Este lo vi en el mismo video de la página de Shein de Instagram. Pero es que a la modelo se veía divino. O sea, no les miento, se veía espectacular. Está lindo como los detalles. Y orma bien al cuerpo. Pero no sé si es por el color o no sé qué onda. Pero no, me mata. A este le daría un 4 de 10. Esperaba un poquito más de él porque es como que el que pedí. O sea, como la foto se veía muy bonito. Estamos llegando casi al final. Este creo que tampoco es mi color. Pero es que eso no es culpa de nadie. Solo mi culpa porque quería probar nuevos colores. Entonces me pedí este café que estaba súper trendy. Pero pues como que no es mi color. El diseño del vestido está divino. La tela está divina. O sea, se siente deliciosa. A este sí le voy a dar un 10 de 10. Solo les queda un vestido al cual le tengo mucha expectativa. Y por eso lo dejé de último. La estrella del video sí llega a quedar bonita. Y ahora sí, el último vestido. No. O sea, este ya desde ya. Este me encantó. 10 de 10. Orma muy bonito. Visualmente demasiado divino. Y es largo. Espero que os lo pongan. Pero él es como medio, medio largo. Ahora sí. En esta ocasión les voy a mostrar los zapatos. Voy a empezar por mis favoritos y a los que más expectativa le tenía. Que eran estos que están por acá también. Estos me parecieron demasiado divino. En persona tienen estos detalles que a mí la verdad me cautivaron. Los pedí en talla 40. Yo soy talla Estados Unidos, 38 y medio. Y no me quedaron. Me quedaron un poquito apretados. Entonces, estos se los va a quedar a mi hermana. Pero están muy lindos. Demasiado bold. Demasiado bonitos. Les doy un 7 de 10. Únicamente porque vienen reducidos de talla. Pídanlo dos tallas más. Mis favoritos del pedido son estos tacones. Si ustedes están buscando unos básicos. Pero con brillantes que ahorita están súper en tendencia. Y a un muy buen precio. Estos de Shein me parecieron divinos. Estil de todo, demasiado bonitos. El tacón es alto. Esto sí me lo pedí en talla 9 y me quedaron perfectos. Es color nude. Tiene como transparente. Y el toquecito de los brillos. Entonces, este en definitiva mis favoritos del pedido. Los que me parecieron como cool. Pero que voy a poder seguir utilizando mucho. Son estos de Jeans. Tienen como este efectivo Jeans. El tacón no es tan alto. Pero igual me gustaron. Y también me quedaron perfectos. Estos que lo único que me gusta de estos zapatos. Son como las tiras de brillo que tienen. Como aquí. Como estas tres que tienen. Pero no me gustan. Que son como de escarcha todo el zapato. Siento que no van muy con mi personalidad. Entonces estos probablemente los voy a regalar. Y los pedí en talla 40. La talla sí me quedó perfecta. Pero en definitiva creo que son zapatos no muy útiles. Y los últimos son estos negros que estamos viendo por acá. Y que en la parte de adelante tienen como brillitos en negro. Siento que pueden tener bastante uso. Pero como que tampoco son full mi estilo. Por eso yo hoy les doy un 7 de 10. Creo que la Manuelita que los pidió en este momento tenía necesidades muy diferentes a la Manuelita que está hoy aquí parada. Y de esta manera terminamos nuestro lo que pedí versus lo que recibí. La verdad es que la mayoría de cosas me gustaron. Creo que esta vez descaché en algunas cositas. Pero por lo general todo me gustó. Sobre todo como me quedan las prendas. Porque nunca me he arriesgado a pedir prendas pegadas. Pero siento que tienen un muy buen manejo de las prendas pegadas. Y siempre las hacen como con materiales que sean elásticas. Ya sea para las que son más flequitas. Y que se les ajuste su cuerpo. O las que somos un poquitico como más anchitas. Y como que pedimos una talla que de pronto puede que sea más chiquita que la nuestra. Y así. Recuerden que tenemos nuestro código de descuento que es Manuela. Y en la parte de abajo les voy a dejar todos los links. Nos vemos en el próximo video. Gracias por llegar hasta ahorita, hasta el final. Y estén muy conectados para todos los videos que se vienen de ahora en adelante. Besos. Bye.